El expresidente Hipólito Mejía hace referencia, da su opinión sobre las palabras pronunciadas por su sucesora en las declaraciones hechas por su hija Carolina Mejía y manifestó que ella le había consultado su posición dentro del partido revolucionario moderno. Hipólito Mejía aseguró además que con lo único que no está de acuerdo es con algunas alianzas que no merecen ser parte de ese partido político. Ella me consultó a mí y yo le dije que procediera de acuerdo al dictamen de su conciencia y de su responsabilidad. Yo comparto ese criterio. No es que yo estoy de acuerdo con la unidad, yo estoy aquí por eso, porque yo no estoy de acuerdo con ciertas unidades, con cierta gente que yo no la repudio y que creo que no merece ser socio al mundo. Se recuerda que la Secretaría General del PRM, la secretaria Carolina Mejía, manifestó el pasado viernes su desacuerdo con el pacto firmado entre 12 partidos de oposición.